Los próximos días vienen con una previsión marcada por el astro estrella que será el único protagonista durante las tres jornadas siguientes salvo en el comienzo del domingo cuando sí que estará acompañado por las nubes. Los termómetros registrarán un descenso de la temperatura llegando a 28 grados de máxima el domingo y a los 12 grados de mínima previstos para el lunes. En el inicio de la próxima semana la máxima empezará a ascender. Respecto a la alerta amarilla por temperaturas altas de estos días, continúa activada para este sábado en cuanto a las rachas de viento llegarán a soplar con intensidades de 25 kilómetros por hora. Mañana sábado el día repetirá la tónica de este viernes siendo exclusivamente soleado. El mercurio reflejará un ligero descenso de la máxima hasta los 36 grados y en el caso de la mínima se mantendrá en 19. Las rachas de viento serán de 25 kilómetros hora de componente oeste. Y el domingo las nubes acompañarán al sol hasta el mediodía. Los termómetros van a registrar el descenso de las temperaturas llegando a 28 grados de máxima y 14 grados de mínima. Las rachas de viento serán de 20 kilómetros hora de componente norte. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.